Y en Cuba, más de 90 mil inmuebles han sido inscritos desde enero hasta abril en el registro de propiedad de ese país. Durante el operativo realizado en La Habana, las autoridades recalcaron en la importancia del reordenamiento y control sistemático de los bienes e inmuebles. Este registro estuvo desactivado durante 40 años. Luego de la aprobación de la ley de la vivienda en 2011, los cubanos pueden comprar, vender e intercambiar sus propiedades tras haber realizado previamente la inscripción. El registro de la propiedad dentro del Estado cubano a partir de estos cambios va a tener una implicación muy directa. De manera que el registro se ha convertido en la institución que da protección. Primero un servicio registral cuyo objetivo fundamental es la inscripción y actualización de los títulos en el registro de la propiedad, la protección de esos derechos y que no haya confusión entre los titulares y la realidad. Evitando de esta manera conflictos legales, pleitos ante determinadas instituciones como el tribunal y que por supuesto esto evitaría estos conflictos. Veamos qué sucede en el resto del mundo.